Mi querida familia, nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, qué hermoso poder escribir esta frasecita para el comentario en esta noche. Puede ser esta. Señor, gracias porque tú tomas mis sueños, mis proyectos, para que todo me salga bien. Compartan este proverbio a todos tus amigos, para que ellos también, antes de irse nada a dormir, puedan escuchar este poderoso mensaje. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 314-380-0920 o al correo electrónico fucomin.com A la izquierda hay una manita, dar un me gusta hasta que quede azul. Y si quieren suscribirse, con el dedo oprimir la palabra, suscribirse hasta que quede suscrito. Ahora continuemos con el proverbio para esta noche. En los proverbios para esta noche, Dios nos dice Los ojos radiantes alegran el corazón Proverbios 15-30 Pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Proverbios 16-3 Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio, la majestad Porque todo lo que hay en el cielo y la tierra es tuyo Tuyo es también el reino Pues tú, Señor, eres también superior a todo De ti vienen las riquezas, la honra Tú lo gobiernas todo La fuerza y el poder están en tus manos 1 de Crónicas 29, 11 y 12 Mis hermanos, aquí esta palabra nos enseña Cómo todo depende de Dios Si nosotros no le tenemos en cuenta En nuestros sueños, proyectos Incluso si resulta El resultado es incompleto Porque no tiene en cuenta Al Dios Todopoderoso Porque con Dios todo Sin Dios nada Entonces, mis hermanos Cuando dice la palabra Tuyos son, Señor La grandeza El poder La gloria El dominio Y la majestad Debemos reconocer que Si tenemos una casa Una familia La vida Es por la grandeza de Dios Y por eso Repitamos como dice el proverbio Pon en manos del Señor Todo lo que haces Para que tus planes Se hagan realidad Pon en manos del Señor Todo lo que haces Para que tus planes Se hagan realidad Pongo en manos del Señor Todo lo que hago Para que mis planes Se hagan realidad Mis queridos hermanos Que no dejan pasar una noche Sin escuchar estos proverbios Para tener un sueño restaurador Hoy El proverbio es maravilloso Cuando nos dice Que pongamos Todos nuestros sueños Todos los problemas Todo en las manos del Señor Y así Se realizarán Cuando hermanos Nosotros Reconocemos al Señor Como dice hoy Tuyos son Señor La grandeza El poder La gloria La majestad Porque todo es tuyo Hermanos Si rendimos nuestra vida Las distintas áreas ¿Cuál es la respuesta A nuestra vida? Pues que vamos a encontrarnos Con caminos grandes De bendiciones Y todo nos va a salir bien Como dice El proverbio hoy ¿Sí? Y dice Todo viene de Dios Pero si nos olvidamos Muchas veces Mis hermanos En que Con Dios Se puede conseguir todo Y recuerden Sin Él Nada Porque Nosotros luchamos Y luchamos Y nos acostamos Ya cansados Y Muchas veces No se han resuelto Los problemas del día Y Vamos a tener un sueño Eso Si se puede dormir Porque muchas personas Les da insomnio Por los problemas Que tienen que resolver Al día siguiente Pero Si al acostarnos Todo Lo quitamos Esa carga Que traemos De El día Y la abandonamos En las manos Del Señor Mis hermanos Durante la noche Todo cambiará A nuestro favor Y al día siguiente Tendremos Victoria En Las cosas Que no se pudieron Resolver El día anterior Así que Yo te invito Mi hermano Mi hermana Para que Nos dispongamos Antes de dormir Siempre Sintonizar La misora Del cielo Y que mejor Escuchar Y hacer oraciones A través De los proverbios Para cada noche Dice La palabra de Dios Porque De ti viene La honra Las riquezas Hermanos No nos Afanemos No nos preocupemos En este momento Que quizás Tú tienes Cansancio Tú estás En este momento Pendiente De resolver Para el día De mañana Cosas Eso Dejémoslo En las manos Del Señor Como dice Hoy el proverbio Y todo Y todo Se realizará Pero Para bien De nosotros Vemos los sueños Cumplidos Porque el Señor Siempre Nos escucha Y responde En el tiempo Oportuno Así Así Que a través De esta oración Vamos a dejar Todo En las manos Del Señor Como lo dice Hermanos Ahí donde tú estás En tu cama Ya listo Para descansar Para que Realmente Puedas tener Un sueño Restaurador Cumplamos Lo que dice La palabra Pon tus sueños Tus actos Tus preocupaciones En manos Del Señor Y todo Se te Realizará Hermanos Coloca en este instante Todos tus anhelos Lo que tú deseas Para el día de mañana Para tu futuro Descansa En Dios Para que tengas Un sueño Restaurador Por eso Lo más importante Es a través De esta oración Entregarle Al Señor Todo lo que te está Robando la paz No sé Qué puede hacer Solo tú sabes Que es lo que te está Robando la paz En este instante Y vas A Hablar Con el Señor Vas a sentir Este Cristo vivo Resucitado Al pie tuyo Para cambiarlo Todo Porque eso es lo que Quiere el Señor Resucitar Tu empresa Tu trabajo Resucitar Todo aquello Que tú creías Que yo estaba perdido Ahora En estos momentos Que estás Entregándolo todo En las manos De Jesús Vivo y resucitado Vamos A orar Y digamos Señor Jesús Te doy gracias Porque por tu muerte Y resurrección Lo cambias Todo Tú viniste A cambiar El destino De la humanidad Tú viniste A cambiar Mi vida La de mi familia A cambiar Todo aquello Que Me tiene Atado Atado Tú conoces Mis fracasos Quizás Hermano Hermana Has sentido Como que Fuerzas Enemigas Te han arruinado Pero Ahí está Jesús A tu lado En esta noche Quiere Que Esa empresa Ese problema Que tú tienes Resucite Tu situación Para Que se te abran Caminos Caminos De esperanza Por eso Dile al Señor Oh Jesús Tú eres El que Con tu sangre Muerte Y resurrección Rompe Toda cadena Que no Me ha dejado Avanzar En mis sueños Tú sabes Señor Que trabajo Duramente Me esfuerzo Muchas veces He perdido La fe El desánimo Me ha hecho Dudar Hoy te pido Perdón Por Estas fallas Que he tenido Contigo Pero que sé Que tú Lo restauras Todo Mientras Duermo Señor Quiero que Destierre Ya De mi vida Ese pasado Esas cadenas Que no me dejaban Avanzar Tú Las conoces Señor Hay en el corazón Hay tristeza Soledad Muchas veces Muchas veces Depresión Tú sabes La situación Que muchas veces Me ha tocado Pasar Pero sé que Contigo Jesús Como dice la palabra No me falta Nada Porque tú eres Mi pastor Y nada Me faltará Confío Confío En ti Hoy Reconozco Padre Celestial Que tú eres El grande Tú eres El poderoso Tú eres Glorioso Bendito Señor En ti Señor Encontramos Solución A todos Nuestros problemas Porque tú eres El gran Proveedor Sé Oh Padre Celestial Que tú Conoces Qué es lo que Más necesito En este momento Por más Que me parezca Imposible Oh Señor Para ti Todo es Posible Por eso Padre amado Mientras duermo Abrázame Con Tu bendición Y que la gloria De Dios Descienda Sobre mí Cuando esté En el profundo Sueño Porque Tú Padre Quieres Que todo Cambie En mi vida Para que pueda Sonreír Pueda Tratar A las personas Con paz Sin Ofender A nadie Con mis actitudes Con mis palabras Quiero Padre Que la paz Me invada Tanto Tanto Que cuando hable Mis palabras Sean Como un bálsamo A todos aquellos Que tengo que Dirigirme Por eso Señor Me pongo En tus manos Para que tú Haga de mí Lo que quieras Confío En tu misericordia Porque Los que confiamos En ti Señor En tu misericordia Nunca quedaremos Avergonzados Tú nos pones Por encima De los enemigos De los problemas De Las dificultades Porque Hoy he vuelto He dejado Ese pasado Ese es mi propósito Señor Que tú tomes El pasado Que me estaba afectando Para iniciar Una vida Nueva Contigo Toma Mi Señor Y bendíceme Inclina Tu cabeza Y pide Por tu familia Para que también Reciban La bendición Grande Que el Señor Quiere impartir En ti Y en los tuyos En este momento Vamos a escuchar Esta música Celestial Y repite Esta palabra Que es la vida Tuyos son Señor La grandeza Y el poder Tuyos son Señor La grandeza Y el poder La grandeza Y el poder Tuyos son Señor La grandeza Y el poder Tuyos son Señor La огромlesia Y el poder Desde el providers Trax Y el poder Tuyos son appear Tuyos son 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 Tuyos son